Perdí la memoria a conocerte, solo a ti yo te puedo olvidar No sé cómo huelen las flores y huestes, pero por hoy no lo puedo ver Me culo de mar o cuando nací, solo a ti yo te puedo olvidar No sé si eres posible a mí, solo a ti yo te puedo olvidar Aunque la infertana, yo te lo aseguro, yo de ti no me voy a olvidar Y traer tu nombre y tienes porque todo Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar Yo de ti no me voy a olvidar